Buenas, hello everybody ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Estoy aquí, todavía en pijamas Esta remera la usé, el año pasado en diciembre Cuando hice hoy no me puedo levantar Y me tocó hacer el chacas Entonces ahora las uso de pijama Cuéntenme ustedes en los comentarios cómo les va en esta semanita Yo les cuento que súper bien Dando clases, dirigiendo, tomando clases Para quienes no son de México Acá todavía es vacaciones de verano Así que bastante más relax Antes de seguir charlando Saben que tienen que ponerse un stop Una pausa y hacerse su juego del momento de la semana Que en mi caso es Matcha con leche de almendras No sé si conocen el matcha Ay, por favor Pero yo lo amo Ustedes que están tomando Whiskeycito, fernecito, mate, té, café, chocolatada, refresco Quiero que me dejen ahí en los comentarios Cuál es su juego del momento de la semana Es el momento que tenemos acá como para compartir en común Hoy no estoy tomando café Y ustedes dirán, ¿por qué Joel no está tomando café? Porque el café frío saben que es mi bebida del amor Me quedé sin cápsulas Tristísimo Así que en espresso Mándame unas cápsulas de regalo Un canjecito Lo he lavado, ¿ok? En mis redes sociales Ustedes también me pueden ir a seguir ahí Yo acepto canje de café Porque consumo muchos por día ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? Voy a reaccionar a Caro Heredia que cantó Castillos en la Academia Sí, señores Volvió la Academia Gracias Comenzó hace tres semanitas Amo la Academia La verdad es que yo no la veo hace tantos años La primera temporada fue la de Dalu La segunda fue la de Mar, Rendón y Nelson Y esta es la tercera Lolita es todo lo que está bien en este mundo Cumple el mismo día que yo 23 de octubre Somos exigentes Muy detallistas Queremos que todo salga perfecto Y está bien Me encanta Lolita La disfruto un montón Gabito también Espinosa Paz Me está sorprendiendo bastante No le tenía mucha fe La verdad es que agarró el vuelo rapidísimo De cuál es quizás su rol Los críticos Y la chica está como ahí Como que yo no sé si encuentra como su lugar mucho todavía No creo El director depende Héctor No sé si vas a ver esto Si lo ves Hay ideas que te quiero mucho Y hay ideas que me caes mal Es como una relación como de amor-odios Depende de los profes Hay algunas que me parecen excelentes Y otras que no entiendo Qué es lo que están haciendo ahí Es mi opinión Es mi punto de vista Digo no tengo la verdad absoluta Yo me dedico a esto Para quienes no me conocen Soy actor Soy director Interpreto en teatro musical Profesor también Entonces sé de lo que hablo Hay varios maestros Que están como raris Hay que ver cómo sigue avanzando Jaime conduciendo Después de Jane la Virgen Él ganó mi corazón Vamos a ir puntualmente A la reacción Llega hora A ver Ya que voy a empezar a hablar Tu voz es hermosa Tiene una voz limpia Es muy teatro musical Por eso a mí me gusta Acaba de empezar Súper suave Con una voz piano ¿Cómo, cómo? Recordémonos que voz piano Es como una voz súper chiquita Tranquila Voz media Es cuando ya le empezamos A dar potencia Y voz fuerte Es cuando ya la damos toda Suscríbanse Comenten Y tenen like Y aparte Está muy contenida Se lo están pidiendo Los que hacemos Teatro musicales Como todo grande Todo mucho Así es Pero está muy contenida Porque no empezó Hubo una vez Un país de miel No Y aparte Lo que también hizo Es que el vibrato Lo calmó un montón Y nos hacemos Teatro musical Usamos mucho vibrato Es parte del estilo Entonces no hizo Con tejados Color Vermellón Eso haríamos En el teatro musical Y ya no Con tejados Color Vermellón Como chiquito Muy lindo Porque en lo contenido También está lo interesante Tanto en lo vocal Como en la interpretación Porque si damos Todo de una Después es raro Que podamos sorprender Ahora ya la voz Está un poquito Más adelante Al principio era una voz Como un poquito Más pasada Voz pasada Es cuando Literal La pasamos arriba Con tejados Color Eso sería voz pasadita No Con tejados Color Hay gente que dice Voz de cabeza Hay gente que dice Falsete Hay gente que dice Voz pasada Hay gente que dice Todo lo mismo Hay gente que dice Lo que son cosas distintas Yo no me voy a pelear Con nadie En este momento Lástima Para mí es voz pasada Entonces ahora Está dando más amplitud Lo cual me encanta ¿Por qué? Porque nos está mostrando Al principio Que puede ser una voz Pasadita Dulce Y ahora Empieza a darlo más fuerte Pero baja En la parte final En un reino de cuentos Me queda grave Esta canción Gente Por eso No se me escucha La voz tan brillante Verdad A los hombres Canciones de mujeres Nos van a quedar graves Nosotros cantamos Una octava más abajo Ya le pone esa potencia De cuentos De amor Y ahí en amor Lo achica Me encantó Eso que hace Que se generen matices Y que no de todo lo mismo Entonces Me encanta Ahora empieza A dar más potencia Pero no una potencia Que esté descolocada Que esté tensada Está súper controlada En la mirada se ve Lo que ella va contando Y lo que le va pasando A gusto personal Yo lo hubiese llevado Un poquito más arriba A nivel de interpretación Yo entiendo Que ella le están pidiendo Que baje Porque lo que Según para ellos Ella tiene que mejorar Yo lo hubiese pedido Un poco más Pero bueno Eso es a gusto personal El arte es subjetivo Y cada quien Le puede gustar cosas distintas Sí, claro Pero lo que está haciendo Está bien Está dando cada vez más Con su voz Está mostrando La voz también Con un poco más de cuerpo Así que eso también está Súper lindo ¿Ven la diferencia? ¡Ah! ¡Me encanta! Antes que hizo De amor Chiquito Y acá Transparente Bajo el sol Hizo suave lo anterior Y le puso más power A lo que viene después Me encanta Porque están usando Diferentes dinámicas Maravilloso No se está notando A nivel auditivo Los cambios de colocaciones De su voz ¿Cómo, cómo? Tenemos la voz de pecho Tenemos la voz mixta o belting Y tenemos la voz pasada Que no estamos escuchando Alco abrupto Sus cambios Son súper definidos Claros O sea, se tiene un manejo De su voz muy lindo Eso está claro Y la interpretación Está subiendo cada vez más La decisión de que estuviese Solamente parada Creo que le quisieron Dar importancia Solo a esto Porque ya en las primeras dos Hicieron bailar un montón Y expresarse y todo Insisto Eso depende de gustos Ah, ven Esta es la voz Porte que yo Les dije anteriormente Ahora sí El de gallina Hermoso lo que está haciendo Sabela Acá está haciendo un belting Súper bien clavado Hay gente que dice Esta es gritar Esta es gritar No Que tienen tan agotada Esto es una herramienta Una técnica Depende Que docente de canto Te toque El belting Es llevar la voz Adelante Con potencia Pero si le ven Su cuello está tranquilo Su voz no se escucha tironeada El belting Hace que eso se escuche así Es a donde llevamos la voz La respiración Costodia fragmática Funciona Y no es grito Eso es todo Lo que me gusta que pase acá Es que si nosotros nos damos cuenta En las primeras dos galas Ella no hizo esto Porque le habían dado mal Los tonos de las canciones Es súper importante Que te den bien un tono de una canción ¿Por qué? Nuestra voz no va a brillar igual ¿Por qué? En los hombres está El tenor que es el más agudo El baritono que es la voz del medio El bajo que es el más grave También está el contratenor Y después cada uno Tienen subdivisiones El tenor lírico El tenor dramático La 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 Y después en las mujeres Pasó lo mismo La soprano que es la más aguda La mezzo que es el medio La contralto que es la más grave Con sus subdivisiones también ¿Verdad? ¡Correcto! Si vos me das a mí una canción grave Me va a costar Porque mi registro es más agudo Con Caro pasó lo mismo En Amor Prohibido Y en la de Yuridia Le quedaba grave ¡Cierto es! En cambio acá Tiene una canción Donde si su registro vocal Puede desarrollarse Ella para mí es soprano Acá está la demostración De lo importante que es eso Primero porque El participante va a brillar más Segundo porque no le haces mal A sus cuerdas y a su instrumento Que eso es hiper mil importante Por eso en esta tercer gala O concierto Como le quieran decir La mayoría estuvieron mucho mejor Porque le acomodaron los tonos Tuvieron algunos Que no se los acomodaron Por eso es que me pongo mal ¿Ven? La importancia de la moldura Esto de la moldura A algunos les puede funcionar Más que a otros Ella es como que fue como Más a una A Más abierta Y fue chicando Otro podía hacer Y está bien Eso depende De quién le sea más fácil O Más a la nariz Lo importante es no hacerse mal Como su moldura Se fue transformando De una A A una O Y como el sonido Va cambiando también Con el cambio de esa moldura Está sonando increíble O sea No hay desafinaciones Está impecable Clavada La nota está sonando Libre Y no es fácil Tienes que ir cambiando La colocación De la voz Y está sonando Como si fuera fácil De piedra De pie Chiquito Pasadito De piedra Más potencia Hace lo que quiere La señora Perfectamente Me encanta Su amor siempre fue Uff Ese siempre fue Ese melisma Que hizo en ese E Tiene muy poco tiempo Para hacerlo Pero lo hizo y quedó Súper lindo No sé si Amanda Miguel Lo hace o no Pero en ella suena Muy lindo Y limpio Y claro No está sucio ¿Qué? Ese mentira Clavado adelante Claro Con ese melisma Al final Me encanta A parte pasa del T De llevarlo a la nariz Y muy adelante Al A A cambiar En la colocación Otra vez Suena muy bien Me encanta Y aparte es muy claro Mentí Se le modifica esto Y después va Mentirá Yo no puedo creer Es genial ¿No? El rolling Que me dio ahí Es una belleza A parte que nunca Lo había hecho hasta ahora Cuando nosotros Le queremos poner Vocal cry Rolling Portamento Melisma Queremos meterle Lo que querramos meter Hay que ser inteligentes Porque si metemos cosas Donde no van O metemos cosas Todo el tiempo Nada más piense Queda cargado Queda como Bueno ya cállate Ya sé que cantas bien No me quieras demostrar Y hacerte la Cristina Aguilera Ella acá Lo que está haciendo Es dándote en momentos Cosas puntuales Te cansa Y te sorprende Castillos que Hoy A mí no me está saliendo bien Igual que ella Porque ella tuvo una semana Para practicarlo Yo lo escucho Y lo trato de replicar ¿Verdad? Muy lindo Yo conozco la versión de Mentiras Del musical Que como suena a cuatro voces Es como una cachetada Pero acá en esta versión Ella está Haciéndolo increíblemente bien Ven como es el final Fue de menos a más En un minuto Diecisiete Hizo esta obra de arte hermosa Increíble Para mí fue la mejor de la noche Pues pa' qué te voy a decir Que no si si Ahora que la escuché detenidamente Demostró el talento que tiene Demostró su técnica vocal Demostró su interpretación Demostró que puedo bajar Su vibrato Que puedo hacer todo más contenido Pero quiero que me digan ustedes Qué pensaron Qué vieron Con respecto a esta performance Como digo siempre Diganlo con amor Con cariño No tienen hate Porque el hate no sirve de nada Y aparte es lindo El intercambiar El charlar Porque es lo lindo del arte Yo carito La conozco Es muy amiga De una de mis mejores amigas Es un amor de persona Yo nunca la había visto en acción La conozco como persona No como artista La verdad que lo que hizo ayer Para mí fue una cachetada De talento Porque es verdad Y de demostrar Que en una semana Sí se puede mejorar Me encanta que se haya podido Redimir Con respecto a las dos primeras galas Porque no le dieron Los tonos correctos Eso es una falta de respeto Yo deseo que le siga yendo Increíblemente bien Voy a seguir viendo la academia La gente que me dice Mirá en la casa de los famosos No en mi eres la academia No Voy a seguir mirando la academia No en la casa de los famosos Voy a seguir apoyando Un programa donde hay talento Donde hay arte Mezclada con reality Mezclada con show Pero al fin y al cabo Estás viendo Cómo van creciendo Cómo se van formando artistas Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que hayan disfrutado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen con respecto a este video Les gustó, no les gustó Qué les pareció Quiero saber todo ahí En los comentarios Para que intercambiemos opiniones Me pueden seguir obviamente En todas mis redes sociales Que aparezco como Joelabadokey Para ver cómo mi día a día Y también suscribirse Dejar un comentario Me gusta, un corazón Y todo lo que les pido siempre Que ayuda un montón Muchas gracias por todo el amor Y el cariño de siempre Que me dejan en todos lados En serio se los agradezco Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene De la semana que viene Y nos vemos en el video